El gobernador Pilato Los algunos cursos del tejado Algunos sonidos Llevar a Gale terror y comerciación ¿Qué más vencellos se passiert? ¿Qué más siente Hid demasiado? A ver un saudo Solo sonidos ¿Qué más siente Hidamas? Ahora Basa Si fué acá como Juan de Iguan, si estás todos en Cahuaca, que es que esto amo tan aguatilua, que te hagan que tú que lees. Juan, no te voy a decir que en Israel estás me hagan que lees que. Juan, te amo a tus vidas que te cae yo para ti con la pelotiza y ser más iguales, pero está que no. Juan de Iguan, que no te voy a decir que Jesús, que es tuya que es más que esto para más igualmente, que te cortes aquí y para ti con la pelota para que me dice. Juan Pilato siempre se va a decir que Jesús te rompa a los unos casi, ¿qué es esa casa de Israel? Juan Jesús te va a decir. ¿Qué es la casa de Israel para que tú que te compara a los unos unos ser más grandes para que las personas te rompan a los unos? Juan Pilato es la casa de Jesús. Esa es la que nosotros somos Israels, que nosotros con nosotros son es una que se ha enseñado que la gente de los Estados Unidos no ha salvado. Vengira, Dios. La , Jesús. La, como las mujeres son oscales, son caras y los demás. También, si es un reelegio de la etnica, la misma manera es que la gente de los Estados para amunech de maactilitos kia eka ni israelita tayaka nani pero amunita na watia nika apilato kihwe waka melau titana watiket con jesus kihwe kena ni tanah watiket senkisak etikitoa para ya no panita katki panita altipakti ni wala ki nika para ni tamatis katimela wak wanochika katikiniki matise katimela wak nech takakiliya wanpilato kihwe taya el tok melawak wankema pilato kihito yani ya ki kasteno kapanopamieki israelita me istia wankiniswi amoni kpantiliya yonze itahtakul pero amu kuanti amu matoke para sesen shiwit ipani paskwa ilwit ante esta taniya mani maakawa se katit sato kwa haka ankiniki mani maakawa amotana watika an israelita me wanini juanti itawechika chikauk amu amu tineki shimakawa barrabaz wanupa barrabaz estudio sefiero esta hispanoquete amu tineki shimakawa barrabaz